Láncaras Lady Esta debutó ante un grupo bien nutrido Y óigame, de la forma como ganó En lo personal me gustó mucho Pero el indicado para decirnos cómo sigue Y qué le pareció esa última carrera De Láncaras Lady Lo es Steve Capelle Vamos con él Bueno, buenos días antes que todo Un saludo a Fanaticada Ípica Pues Láncaras Lady es una potranca que llegó a la cuadra Como una semana antes que debutara Lo hizo bien el debut Y los dueños tomaron la decisión de correr en el Clásico Ella ganó muy bien Ante un grupo bastante nutrido Ella atacó con éxito en la parte final Ganó por unos tres cuerpos con uno 13.41 En este evento Clásico de Acción de Grasas Hay mucha velocidad Y viendo el estilo con el que ella ganó Yo creo que tiene chance en los últimos metros ¿La ves así la carrera? Sí, pues claro, nosotros le damos oportunidades La carrera sabemos que hay velocidad Hay una yegua que tiene un biste Y sabemos que corre Pero creo que le vemos buenas oportunidades Y las velocistas fallan ¿Cómo la viste en horas de la mañana? ¿El jinete qué te ha dicho? ¿Y en salud cómo la ves? Bueno, allá en la mañana se ve bien Andy Hernández la da lupa entre él y yo Y él me dice que la ha visto un cambio La ve con más ganas Con más fogosa En tu caso, ¿cómo te gustaría verla en esos primeros metros? Bueno, yo creo que la partida siempre es importante Pero con la velocidad que hay Yo creo que vamos a estar en el medio del grupo Y hacer una sola movida Steve, muchas gracias por la oportunidad Y éxito en el Clásico Y sobre todas las cosas Felicidades en el Día de Acción de Grasas Y bendiciones Gracias, igual a todos Y feliz Día de Acción de Grasas a todos de Puerto Rico Tenga un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!